Solo se ha marchado, nadie lo ofendió Solo es un capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí Me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos con dinero, que haiga más licor Quiero hacer un pinis con un nuevo amor Esta noche quiero mi penas matar Pocos de mi disco y un trago de ron Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despliezo mi cama, aquel que me ponga Que bringe la noche a su Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despliezo mi cama, aquel que me ponga Que bringe la noche a su Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despliezo mi cama, aquel que me ama Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despliezo mi cama, aquel que me ama Que pena no serás tú Quiero hacer un pinis Para matar mis penas Solo se ha marchado, nadie lo ofendió Solo es un capricho de su vanidad Porque no he cumplido lo que prometí Me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos con dinero, que haiga más licor Quiero hacer un pinis Quiero hacer un pinis Por un nuevo amor, esta noche quiero Mis penas matar Con este pinis con un trago de ron Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despliezo mi cama, aquel que me ponga Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despliezo mi cama, aquel que me coma Que pena no seas tú Música Música Música